¿Qué tal mi raza? Ya estamos aquí en Camerinos, a punto de entrar en el programa Despierta en el Canal de las Estrellas y miren nomás, el honor que nos ha hecho probar de venir acá. Contentísimo de estar por acá, venimos a compartir música, vamos a cantarles, tenemos sorpresas para ustedes, no se lo pierdan. Prendan la tele, no se me están viendo en Facebook, en Instagram, no sé dónde, pero prendan la tele que vamos a estar ahorita en el Canal de las Estrellas. ¡Ánimo! ¡Ahorita nos vemos! ¡Sabe los montes, los ríos, los valles, por irte a encontrar! ¡Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar! Por poder mirarme en tus ojos bonito y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado. Por poder mirarme en tus ojos bonito y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito.